Con una falda de percal plancha y unos zapatos bajos de charol y en el mantón de fleco arrepujar por esas calles malgraciarias con el sombrero colocado así y muy ceñido y justo el pantalón el chulapón pasea por Madrid luciendo todo lo que Dios le dio y van al baile derramando sal y si es el chote y se lo piden y si se agarra con firmeza tal empieza el movimiento que ve usted Con una falda de percal plancha y unos zapatos bajos de charol y en el mantón de fleco arrepujar por esas calles malgraciarias y al vernos en la alambra casualmente donde mayormente damos unas vueltas de chotis no hay quien pueda con nosotras ni en Italia ni en París ni hay quien baile con la gracia y el estilo de Madrid con una falda de percal plancha y unos zapatos bajos de charol y en el mantón de fleco arrepujar por esas calles malgraciarias y al vernos en la alambra casualmente donde mayormente damos unas vueltas de chotis no hay quien pueda con nosotras ni en Italia ni en París ni hay quien baile con la gracia y el estilo de Madrid